muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otra demo hoy vamos a probar lo nuevo de team 17 lo nuevo de los creadores de world que por lo tanto es un nuevo world ramble que es un estilo lo más parecido a un battle royale y a un team dismal raro con movimientos diferentes pues eso es un nuevo world adaptándose a un nuevo siglo al siglo 21 tiene nueva movilidad nuevas cositas yo todavía no lo he visto no lo he visto como podéis ver tengo el nivel 1 arriba allí arriba no he podido jugar apenas vamos a ver qué trae cómo se mueve cómo va la cosa no espero enseñaros una partida ganando porque realmente no sé si voy a ganar o no voy a ganar yo era de los que jugaba antes al world pero sé que ahora hay diferentes movimientos diferente movilidad no es como antes un poco más movido y un poco más rápido bueno así que espero que lo disfrutéis conmigo o junto a mí y vamos a ver si el juego merece la pena si el cambio es bastante innovador y bastante interesante y vamos a ver qué tal y que nos que nos ofrece este nuevo world y lo nuevo de team 17 hombre por dios pero ya hay gente con nivel 10 y todo pero que qué estáis haciendo chavales y vamos a calmar no vamos a calmar no me van a reventar vale en mi primera partida me van a reventar ok vale así que tener un poco de paciencia conmigo un poco de paciencia with me yo creo que esto se jugaría mejor tengo la granada aleluya me encantaba esa fucking granada no voy a coger nada más voy a destruir voy a destruir a por alguien para tirar la granada aleluya pero te he visto crack no está me está esperando vale tío ok madre mía muerte combate de 248 pero la gente está muy loca tío la gente ya tiene 2.000 millones de partida echada tío el juego guapo pero ahora mismo ahora mismo yo estoy totalmente perdido sabe porque la gente es una puta bestia de matar la gente es una fucking bestia de matar ese viene por mí teo que te conozco crack horroroso tío tengo la sensación tengo la sensación de que depende un poco del pin porque cuando estaba buscando partida me ponía más de 150 de pin porque si es verdad que yo noto que yo noto que no le doy a ellos vale decir a pesar de estar apuntándole veis como no veis como se nota algo de pin yo creo que eso se arreglará lo mejor no tiene ningún server por españa no lo puedo decir no lo sé pero siempre que tengo la sensación que tengo la sensación de que yo no le estoy dando a ellos vale pero bueno será cuestión de que a lo mejor no tienen muchos servidores ahora mismo pero pero si es verdad que a mí el juego tiene algo tiene algo que me mola ya nota me está zumbando me quiere zumbar hola crack te reviento veis yo lo he dejado a cuatro y aún así yo me he estado echando para atrás y al final él me ha matado no vamos a centrarnos en que yo mate mucho que yo mate poco porque ya os digo realmente yo creo yo creo que el problema está siendo el problema el problema creo que está siendo el pin eh vale es cuestión del pin tiene para correr que no es inimitado que está bien eso se cansa el mapa es bastante grande eso es lo que no me mola mucho porque es un poco raro vale lo hemos reventado esta vez por fin lo hemos reventado sí señor ya era hora de que reventamos a uno hemos partido la boca chaval se viene a por mí otro que ha reventado vamos lo estoy viando parda crack vale lo voy cogiendo un poco rollo pero pero tengo que cogerlo casi a boca ajarro vale como tenga que hacer un poquito de cositas la cosa está jodida no 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 que me revienta el plátano hijo de puta perro va raro en algún momento va raro en otro momento parece que va bien en otro va raro hostia nota ese con una equipación de ninja tío pero la gente ya está cheteadísima bro what the fuck la gente ya está muy chetada tío he reventado perro vale esto que es dame algo lo que sea lanzamiento de cohete no sé qué carajo es pero vale le lanzan un cohete ahora y y a ver qué pasa tío esto que es es cometa que hay un hippie le reviento está chulo eh está entretenido no vamos a tirar cohetes ahora mismo pero la idea está muy bien la idea está muy muy bien está muy chula en cambio un poco la movilidad él tendría bebida porque le he pegado dos buenos viajes to gordos no se puede ver así se puede ver voy séptimo voy séptimo vale not bad ya os digo ahora mismo podría ir tranquilamente podría ir tranquilamente el último como se va eh crack ay pero me acaba matando y yo no puede ser ojo no puede ser que es que ya te digo tiene que ser porque tiene que ser un poco tiene que ser un poco por el pin y a su misma vez tiene que ser también un poco por la porque tenga bebidas energéticas que yo sin embargo no estoy encontrando bebidas en esta partida creo que solo he encontrado una ahí hay matraca quiero ver matraca quiero encontrarme con salseo ahí hay uno hey para acá cru que te reviento daño infringido mil vale eso parece como si fuera yo te voy a matar o qué si que hace ah que está esperando un mazoca el cabrón que paranoia tío que paranoísima loco te van dando logro según el daño que vayas infligiendo porque me han saltado ahí como un logro en plan que han matado a mi máquina vale mira han tirado por ahí una bomba aleluya la he escuchado botiquín ya tengo uno necesito esto veis como le he quitado vida azul veis que le he quitado vida azul es que tenía la bebida energética uy séptimo hay gente que ya está muy chetada hay gente que está ya muy chetada y yo sin embargo me falta por coger mucha dinámica de juego pero que aún así me gusta he reventado crook mira veis esto es una bebida energética me la tomo ahí estamos voy a coger what que falso tío le he pegado un bazocazo hostia que buena la skin esta le he pegado un bazocazo flipante tío ya os digo tiene que ser un poquito el pin eh tiene que ser un poquito cuestión del pin también necesito un poquito de bebida coger esto madre mía me han tirado ahí una what the fuck necesito una bebida energética ya tengo sitio no todavía te reviento perro y muero tío pero no mueren ellos tío ahora voy el octavo está gracioso eh ahora mismo ahora mismo no le falta algo porque la movilidad y eso no la noto yo muy buena también noto algo raro en cuanto a que yo parece que le doy a gente y no mato vale what hostia vaya viaje me ha pegado chaval me ha pegado un viaje que me ha reventado eh también hay que tener en cuenta que tienen caída también hay que tener en cuenta que tienen caída como los war antiguos de toda la vida eh hay gente que está ya muy chetada tío muy muy chetada compadre what the fuck animal social 23 kill esto será todo lo que lleva ya hecho ¿no? todo lo que ha hecho en esta partida que locura tío que locura partida completada me da un poquito de experiencia 7 eliminaciones daño posición octavo eh regular la verdad bastante regular simplemente queríamos probar que tal eh me gusta no os voy a mentir me gusta pero tiene algo que todavía la movilidad no es muy buena aparte si os fijáis cuando yo le digo a buscar me pone buscando mayor supuestamente de 150 milisegundos de ping una locura yo ahora mismo no noto que muchas balas den o que den fuera de lugar o que ellos me dan a mi primero pero bueno es cuestión de que pongan algún server cerca de España y que la cosa vaya eh un poquito mejor ¿vale? un poquito mejor así que bueno espero que os haya gustado el vídeo yo la verdad que si el juego sigue en esta línea y mejora un poquillo eh traerá algunas partidillas porque a mi War es una saga o es una es una línea de juegos que siempre me han gustado mucho antiguamente y que le hemos dado bastante así que bueno espero que os haya gustado si es así que le deis un like que compartáis y que suscribáis para poder traer más contenido a Youtube y nada nos vemos muchísimas gracias a todos adiós y y y y y y y y Gracias.